El Mauricio va a empezar. Ah, ya. Ah, claro, la presentación. Bien, tres, dos, uno. No escucho. No hay audio. No escucho. Ya estamos al aire, a las nueve en punto empezamos. No escucho. No escucho. Bien, muy buenas noches a todas las personas que se están conectando a este ciclo de conferencias sobre la guerra del Chaco que hemos denominado Reminiscencias de la guerra del Chaco. Una actividad que ha sido impulsada justamente por personas que estamos dedicados al tema de la investigación en este tema de lo que es la guerra del Chaco. Comunicamos que hemos comenzado el día miércoles anterior y vamos a tener una serie de conferencias todos los días a las nueve de la noche a través de las diferentes páginas que estamos promoviendo. La página historias de Bolivia, la página aprendiendo de la guerra del Chaco, el grupo, perdón, de estudio de la guerra del Chaco, la página historias de Oruro, historia de Oruro y la ruta de la medianoche. Estas son las páginas y los grupos con los que usted también puede compartir en otro tipo de páginas y enlaces para que tal vez de repente podamos llegar también a más personas. Un elemento importante que tenemos es justamente de que queremos que todas las personas se puedan aprovechar de ese tiempo de estar en casa, de aprender un poco más sobre nuestra historia. En esta oportunidad vamos a presentar una conferencia bastante interesante, muy importante. Se llama El periodismo en la guerra del Chaco, que va a estar a cargo de un gran amigo, una persona realmente dedicada al tema de la investigación. Este tema en realidad se lo presentó de manera primicial en Villamontes, pese a que Arturo por un tema de conexión no pudo llegar a la ciudad de Villamontes al tercer encuentro de la guerra del Chaco en el año 2015. Sin embargo, mandó la presentación y fue presentado justamente en esa oportunidad. Arturo Arias es licenciado de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés de la Ciudad de La Paz. Es egresado además de la carrera de Derecho de la Universidad de NUR. Tiene una maestría en gestión de comunicación. Tiene diplomados en escritura académica, educación superior, redacción, edición y corrección de textos. Y además es docente universitario allá en la Ciudad de La Paz. Arturo en realidad, de manera personal debo decirlo, yo lo considero un importante y valioso investigador, particularmente en este tema de lo que es el periodismo en la guerra del Chaco. Y estoy seguro que la presentación de hoy día va a colmar la expectativa, puesto de que este tema no se lo ha investigado como realmente debería. Y este es un tema que Arturo lo va a ir desarrollando con mucha precisión. Para todos los que nos están conectando en este momento y para todos los que nos ven, agradecemos mucho en realidad el hecho de podernos, de poderse conectar en este espacio. No particularmente con estas páginas a las que ya hemos hecho mención. Arturo, te dejamos la palabra y con la presentación. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos los que están conectados. Quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado. Me sería muy pretencioso decir que soy un gran investigador al lado de ustedes, pues soy todavía un principiante. Y me honro también, Mauricio, de que me consideres tu amigo. Yo también te considero así. Hemos compartido bastante tiempo sobre esta pasión que tenemos sobre la guerra del Chaco. Bueno, por mi profesión, por una de mis profesiones, he sentido mucha necesidad de poder investigar. No tanto dentro del formato mismo de lo que es la noticia, sino verlo en el contexto en el que se maneja el periodismo, que se manejó el periodismo en la guerra del Chaco. Bueno, precisamente por este contexto tenemos que explicar un poquito también cuál es el papel del periodismo, no solamente en la guerra, sino cuál ha sido el inicio del periodismo en el siglo XX y cuáles han sido sus características. A lo largo del siglo XX, las guerras y la prensa fueron un binomio inseparable. Cuando comienza la guerra, comienza el trabajo del periodista, pero también comienza la censura. Ya durante la Primera Guerra Mundial, los periodistas colaboraron con el ejército y difundieron a la población falsas historias, un momentito por favor, falsas historias heroicas para mantener el entusiasmo de las de Taguard y fomentar el odio con los contrincantes. Aquí tenemos unos afiches que son de distintos países y pertenecen a la Guerra Mundial. Obviamente, no es periodismo como tal, pero sí son afiches que motivan a la ciudadanía a ponerse de un bando, viendo al enemigo como lo peor. El primero, por ejemplo, es italiano, el segundo es alemán, el tercero es el famoso I want you de los Estados Unidos y el cuarto es inglés. Todos ellos destinados precisamente a levantar la morada del pueblo, o sea, que la gente se siente identificada con la guerra. Ahora bien, la magnitud de la prensa para informar es inversamente proporcional a la magnitud de un conflicto. Es decir, mientras mayor es la gravedad de una disputa, es menor el espacio de maniobra de los periodistas. Cuando un Estado choca contra otro mediante la fuerza de las armas, un Estado va a pretender que se subordine por completo a los intereses nacionales. La siguiente, por favor. Aquí voy a acudir a Gideon Johnson. Dice, cuando la guerra llega, la primera víctima es la verdad. No, es decir, que en una guerra lo que se pretende es llegar al pueblo y cómo se va a llegar a través de los medios. Podemos poner la siguiente imagen, por favor. Ya, vamos a ver cuál es la eficacia de la censura. Cuando hay una guerra, el ser humano no está acostumbrado a los odores de esta en un inicio. Los soldados, que en una buena parte son citadinos, son los que sufren todas las peripecias de una guerra. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la primera guerra mundial, que puede ser muy parecida a las imágenes de lo que sucedió en la guerra del Chaco. Hay que poner énfasis en que la guerra del Chaco está al medio de la primera guerra mundial y de la segunda guerra mundial. Particularmente pienso que es más cercano a las características de la guerra de trincheras, como aquí se ve en una trinchera en la segunda guerra mundial. Entonces ya vemos el sufrimiento de un soldado, vemos agua, vemos lodo, además lo que no se puede ver, por ejemplo, son todas las inmundices a las que está sujeta el soldado. Suciedad, barro, desgano, no tiene dónde dormir. Vamos con las siguientes imágenes, por favor. Aquí, por ejemplo, esto es lo que trata de tapar la censura. Bueno, estos lisiados, este es un grupo de lisiados también de la de la primera guerra mundial. A todos les falta un miembro inferior. Vamos con la siguiente. Este también es un soldado alemán que fue herido en el rostro y que está descansando en un momento del combate. La siguiente imagen también nos va a mostrar otras características de lo que se vive realmente en una guerra. Estamos la siguiente, por favor. Esto es en la segunda guerra mundial. Esto es en el día de. Es un grupo de heridos que uno ve los rostros y prácticamente uno entiende el sufrimiento a partir de estas imágenes. La censura trata de tapar eso. Cuando se llega a un punto en que la gente mira estas imágenes, lo que se hace es desmoralizar a la sociedad. La siguiente, por favor. Ahora. Si bien los medios de comunicación muestran esto, también es un negocio. Muchos medios de comunicación se han levantado. Es el caso de CNN en Irak. Que hubiera sido de la CNN si no hubiera sido la guerra en Irak. Prácticamente lo ha catapultado al medio de comunicación que es ahora. La CNN actualmente es un monstruo, pero prácticamente llegó a ser lo que es hoy a través de una guerra que fue la guerra de Irak. La siguiente, por favor. Ahora. Esta guerra de Vietnam marca un antes y un después de la cobertura periodística de lo que es una guerra. ¿Por qué? Porque la guerra de Vietnam ha sido una guerra en la que no ha habido normas para ejercer el periodismo. Es decir, ha sido la primera guerra donde el mundo, especialmente los estadounidenses, han podido ver en vivo, indirecto, todo lo que sufría el soldado. Es por eso que este tipo de imágenes, podemos ir pasando, por favor. Este tipo de imágenes que muestran el dolor de los vietnamitas. Acá, por ejemplo, tenemos dos vietnamitas de Vietnam del sur, uno le está atendiendo al otro, donde los periodistas mostraban en directo, mandaban al instante las noticias, esto se transmitía las noticias y que hacía bajar la moral de la sociedad. Ahí se ha creado un nuevo frente. Vamos mostrando las siguientes. Esta imagen, por ejemplo, muestra toda, todo el sufrimiento, todo el desgano, toda la fatiga de un soldado estadounidense que está con todo su armamento atrás, perdón, con todos sus pertrechos atrás, pero él ya no puede más. Ya se rindió. Vamos con la siguiente. Y otro factor importantísimo. El soldado muchas veces pierde la noción de lo que es vivir en una sociedad en tiempo de paz. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del consumo de alcohol en la guerra del Chaco. No especialmente en el bando paraguayo, lo describe mucho, por ejemplo, Juan de Chin Suárez en uno de los tomos de Villamontes. En el segundo, si no me equivoco, es como los paraguayos, al romper el bolsón de Caigua, estaban totalmente idos de, o sea, VO2, atacando y atacando y atacando lo que nos describe, si no me equivoco, el comandante de la artillería, España, es Preya, si no me equivoco, y él hace una descripción cabal de cómo afecta al ser humano el embrutecerse con la guerra. Aquí tenemos el consumo de drogas en Vietnam, que un soldado le está dando drogas a través de un fusil a un compañero. Es la forma en que se drogaban allá, ¿no? La siguiente. Ahora, a partir de estos problemas que se ha ocasionado en Vietnam, se han hecho unos estudios. Los estadounidenses hicieron estudios y, aunque parezca raro, donde se aplicó por primera vez fue en la guerra de las Malvinas. En la guerra de las Malvinas, cuando los ingleses dispusieron un sistema de control a los periodistas mediante una censura militar estricta y mostraban solamente una guerra ideal. No mostraban las grandes fallas que han tenido los comandos ingleses, ni tampoco las derrotas. Y esto se llamó modelo Malvinas, que también lo denominaron en inglés como pool. Aquí más o menos entramos en todo lo que significa la censura, o sea, todo lo que significó. Obviamente esto es después de la guerra del Chaco. No significa que en la guerra del Chaco no hubo. Del 32 al 35, en especial desde el 33, el periodismo también tuvo sus altas y sus bajas. Muchos periodistas, como vamos a ver después, también acudieron como soldados y también como periodistas. Y se creó algún tipo de estrategia, aunque no una estrategia global, más que todo más individual y de carácter empresarial para poder cubrir lo que es la guerra del Chaco. Que vamos a pasar con la siguiente imagen. Perdón, antes de entrar a la guerra del Chaco. Es una imagen que es apoyo a la guerra. ¿Qué es lo que quieren? Por ejemplo, este afiche muestra cómo es que se está llamando a la gente a unirse a una causa. Ya están las mujeres en un trabajo para la victoria. Únanse con nosotros, ¿no? Entonces llaman también al servicio a algunas mujeres. Y eso, ¿cómo se va a lograr? Mostrando una guerra donde uno es el bueno y el otro es el malo. Es decir, yo no puedo mostrar el dolor de mis soldados. Solamente puedo mostrar el dolor de los otros porque los estoy castigando. Es decir, nosotros no tenemos ciegos, no tenemos lisiados, no tenemos sordos, no tenemos locos. Hay que ocultarlo. ¿Ya? Yo recuerdo algún pasaje en la Segunda Guerra Mundial donde había algunos centros especiales donde personas, soldados que habían sufrido desmembraciones o, digamos, deformaciones en el rostro, eran llevados a estos centros para que la gente no los vea. ¿Por qué? Porque bajaba la moral. Entonces es parte de una estrategia de comunicación grande como nos está mostrando este afiche. Ahora sí, por favor. La guerra del Chaco. La guerra del Chaco del 32 al 35. En la guerra del Chaco no está exenta la labor periodística durante este conflicto. Se abrieron periódicos que a manera de, de, o sea, que conjuntamente con los ya existentes han puesto su granito de onera, de su grano de arena en pos de alentar a la sociedad para defender el territorio chaqueño. Ahora, pero hay un, hubo un problema que en la guerra del Chaco el gobierno censuró. Más que problema, me parece que es algo natural para cuidar precisamente de lo que habíamos hablado antes, para evitar la fuga de información y velar porque se imponga la voluntad fesia de ganar la guerra. Esta censura ha comenzado en octubre de mil novecientos treinta y dos, es decir, poco después de la batalla de Boquerón. El encargado de esta labor fue el Ministerio de Guerra, que revisaba todos los contenidos difundidos a través de censores autorizados durante toda Bolivia. Por ejemplo, estaba en esta censura, estaba prohibido, por ejemplo, dar despachos, informaciones u opiniones exageradas, alanistas, desotistas, hablamos de los medios de comunicación, o adversos a las disposiciones militares. También estaba prohibido informar sobre contingentes, regimientos, nombres, números de soldados, etcétera, etcétera. Entonces, era una censura muy drástica, era muy, muy drástica a la que todos los medios tenían que sujetarse. Vamos, por favor, a la siguiente. Ahora, aquí vamos a hablar un poquito de una cuestión más doméstica. Lo que mucha gente tal vez no nos ha enterado y es difícil, es difícil investigar sobre ello. Más que todo son, son documentos testimoniales a los que se, a los que es acudido para poder entender esta parte. ¿Cómo es que la gente se informaba? Se hacían sonar sirenas en la ciudad, esas sirenas fuertes en las principales capitales del país. Entonces, los hombres, mujeres, niños se agolpaban en los lugares más concurridos de la ciudad. En La Paz, por ejemplo, tenemos en la Plaza Murillo, teníamos en San Francisco, en la Zagárnaga, Esquina Illampu. También teníamos una en la Avenida Buenos Aires y otra en la Plaza San Pedro también. Entonces, ahí se colocaban unas pizarras donde se insertaban los comunicados de guerra previamente, previamente revisados por el Ministerio de Guerra. Entonces, esa era la forma que, en la que la gente se informaba. Después vamos a hablar de las redes argentinas y cuál ha sido el papel de este medio de comunicación. Por ahora, nos concentraremos en esta parte. Hay relatos de la angustia que había, por ejemplo, de las personas al tratar de informarse. Entonces, en las plazas era un llanto generalizado, especialmente después de las grandes derrotas bolivianas. Como ejemplo, tenemos Campovía, el Carmen, después de Boquerón también. La gente iba y se aglomeraba en las plazas, en estos centros para buscar información. Pero en su generalidad, después de Boquerón, solamente encontraban comunicados escuetos. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver la aparición de nuevos periódicos en la Guerra del Chaco. En La Paz tenemos el diario La Razón, La República, Última Hora, Tribuna de la Paz. Y aparecen la patria, y teníamos también La Patria y La Mañana de Oruro, El Imparcial y El Tiempo de Cochabamba, entre otros periódicos del país. En octubre de ese año se suspendió por tres meses de La República de la Paz, La Acción de Sucre y La Crónica de Cochabamba, en vista de que dichos periódicos habían burlado la censura de prensa impuesta por el gobierno. También se abrieron el semanario Alas de Potosí, el interdiario La Defensa Nacional de Tarija, cuya venta contribuía a la caja de la Cruz Roja Boliviana. En Trinidad tenemos el Verbo Libre. Ese órgano de prensa había denunciado fallas en el reclutamiento desde Servitas del Regimiento Beni, que se aprestaban para concluir a la campaña del Chaco. Vamos a la siguiente imagen. Esta es precisamente una de las fotos icónicas de cómo es que nuestros compatriotas venianos han ido a la guerra. Podemos ver ahí las imágenes de las mujeres con los tatuandos de la época y los soldados ya con sus trajes listos para ir al frente. Entonces, según este semanario, perdón, este periódico se había, había habido algunas fallas y algunas anomalías en el envío de estas tropas al frente de batalla. Vamos a la siguiente. En Tarija, en 1933, tenemos Los Amigos de la Ciudad, que se espaldaron la publicación del semanario Adelante. Y en Sucre apareció el periódico La Época. Vamos, por fa. En 1934 tenemos La Voz del Pueblo, de Trinidad, Las Gacetas Izquierda, El Gladiador, La Unión Republicana. Vamos. En 1935 apareció el periódico Noticias en Oruro. En Sucre aparecieron La Acción y el bisemanario La Unión. En Santa Cruz, La Tarde, La Fronda y La Nación. En Potosí, Nuevo Tiempo. Destacamos que estos periódicos, los de los que nacieron en el seno mismo, perdón, en la época misma de la guerra del Chaco, también murieron cuando concluyó la contienda. Era más el espíritu que se tenía de apoyar con algo, con información, de levantar la moral a la gente. Entonces, la mayoría, la gran mayoría de estos, exceptuando los clásicos que se tuvo, desaparecieron después de 1935. Ahora, vamos a hacer un análisis de la prensa, es lo que ahorita es el meollo de esta disertación. ¿Cómo es que podemos saber, cuál ha sido la forma o la metodología que se ha utilizado para conocer la cantidad de información y la calidad de información también durante toda la guerra del Chaco? La guerra del Chaco tenía más de 100 batallas y se han combatido por más de mil días. Entonces, es una guerra larga, de mucho desgaste. ¿Y cómo es que podemos llegar a una muestra que determine el tipo de información que se ha dado en la guerra del Chaco? Lo que se ha usado son tres, lo que se ha investigado, o sea, se ha llegado a una limitación muestral, es a tres batallas. Boquerón, del 9 al 29 de septiembre de 1932, la segunda batalla de Alihuatán, octubre hasta los primeros días de diciembre del 33, que está incluida el doloso cerco de Campovía, y la batalla de Caña de Estrongues, el 10 y 25 de mayo de 1934. La siguiente, por favor. Ahora vamos. ¿Cuál es la justificación de la muestra? Boquerón, por ser la primera gran batalla de la guerra, el cerco de Campovía, por ser el mayor desastre militar para nuestro país, y la batalla de Caña de Estrongues, por ser la mayor victoria para el ejército de Bolivia. Haciendo las investigaciones, se ha podido concluir de que la mayor información proporcionada durante el conflicto chaqueño fue durante la batalla de Boquerón y de Caña de Estrongues. Pero hay una diferencia. Como hemos visto antes, la censura vino después de la batalla de Boquerón, es decir, durante la batalla de Boquerón todavía había cierta libertad para poder emitir información sin censura por parte del gobierno. Es por eso que se encuentran también bastantes titulares, bastantes noticias en los periódicos de la época. Y de Caña de Estrongues, siendo la mayor victoria boliviana, y se ha ido dando como dosis pequeñas por los periódicos hasta que no se haya tenido la certeza de una gran victoria. Ahora, fue la información sobre el cerco del ejército paraguayo en Campovía, fue casi también inexistente. Se trataba de distraer la atención de la ciudadanía, y prácticamente era un dolor y una desesperación, como habíamos visto, de la gente por tratar de buscar información, porque hasta el momento se alimentaba solamente de rumores, especialmente venidos de la Argentina. ¿Vamos, por favor? Así tenemos algunas imágenes que les voy a poner. Son muchas las imágenes, así que también se han seleccionado las más claras y las nítidas que hemos podido conseguir. Esto las he conseguido mayoritariamente en la biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés, en la biblioteca del Banco Central de Bolivia, y en la Biblioteca Nacional de Cochabamba también. Perdón, en la Biblioteca Municipal de Cochabamba. Bueno, esto es sobre Boquerón. El titular tenemos, están atacando Boquerón. La aviación boliviana detuvo el avance de los paraguayos. Las tropas enemigas se componen de tres armas, ¿no? Vamos para la siguiente. Y es un extra que es esa cosa. Ahora, huyeron los paraguayos. Vestidos de blanco, los cadetes paraguayos quisieron lucir su uniforme de parada como en los viejos tiempos. Boquerón fue tumba del regimiento a Cacaray. Entonces vemos que son simbombantes las noticias, ¿no? Los verbos de intención son bien marcados. El combate en vez a la madrugada para concluir con éxito en la noche, ¿no? Con éxito, esa palabra con éxito, para levantar la moral del pueblo boliviano. Y también menciona los cadetes, ¿no? Si no me equivoco, no veo bien la fecha, pero podría ser cuando una buena cantidad de los cadetes paraguayos que estaban conformando al regimiento Boquerón, es profesormente llamado así, han podido ser destruidos por las armas bolivianas, o sea, muertos por las armas bolivianas en una buena cantidad. La siguiente. Otro. Citearon Fortín Aguazica. Tres mil paraguayos fueron rechazados a horas 18 al tratar de repetir su embestida al Fortín Boliviano-Paraguay. Al Fortín Boliviano-Boquerón. El pueblo paraguayo se encuentra paralogizado. Otro titular. Vamos, por favor. Aquí hay una nota interesante, y se comentó el rumor, especialmente en la sede de gobierno. Esa notita que vemos, el suicidio del jefe de Puerto Casado, Estica, se defendió también en Boquerón, y había estado llegando con tanto orgullo las victorias, en realidad la defensa del Fortín, que se había sacado esto, que el jefe Estica Rivas se había suicidado, obviamente, no había sido así, pero en un ataque de euforia, digamos, se les ha ocurrido poner ese título ahí, ¿no? Vamos, por favor. Ahí tengo, ahí tengo, a un combate en Boquerón. Se estaría luchando cuerpo a cuerpo en la batalla del Fortín Boquerón. Todos estos titulares de periódicos bolivianos, en este caso es la razón, no es la razón que conocemos ahora, era otra razón anterior, que se cerró mucho tiempo después. Vamos. Masacraron a los heridos, estaban, que se llama ya, ya, los titulares, ¿no? O sea, los veros, mostrándonos como salvajes a los paraguayos. Y no lo digo yo, porque ahí está un título que dice, un salvaje atentado en el Fortín Boquerón. Y la batalla continúa, ¿no? Oltimaron heridos en la planicia del Fortín. Trataron de, la intención es muy, muy clara, ¿no? Hacerlos ver como salvajes, nosotros somos los buenos. Vamos. Un avión pilotado por el Teniente Rojas fue acribillado a balazos, pero consiguió levantar vuelo y regresa a su base. Querían sitiar Fortín Boquerón, el quería. Y el Teniente Villa, hablan también del Teniente Villa, el famoso docendo Villa. Y deshizo un destacamento paraguayo. Son los grandes titulares de la época de la batalla de Boquerón. Vamos, por favor. Y si no me equivoco, es la última. Siguen firmes en Boquerón, donde, si no me equivoco, esta, esta, este, este, este número es del último día de la lucha en Boquerón. Todavía siguen firmes en Boquerón, pese a que ya se sabía que había, se había caído, ¿no? Y en el Fortín se habían rendido los soldados bolivianos. Vamos. Ah, no, perdón, es esta. Las tropas bolivianas se mantienen heroicamente en sus posiciones primitivas. De Fortín Boquerón a pesar de los ataques. Ya, pero, sin embargo, ya la población boliviana, especialmente en la sede de gobierno en Cuchabamba, y en Cuchabamba y también en Sucre, y ahí había rumores de que ya se habían rendido. Es más, había rumores que los habían ultimado. Pero todavía la prensa estaba tratando de levantar la moral a la población. Y como se notó después, la caída de Boquerón ha sido un descalabro moral para toda la sociedad boliviana. Entonces, había que cuidar, ¿no? Esa parte moral de los ciudadanos. Vamos. Ahora tenemos de Campovía. Campovía, el mayor desastre boliviano donde cayó buena parte de dos divisiones bolivianas. No se encuentra un titular exacto que diga que hayamos sido derrotados o que nos habían cercado o la cantidad de prisioneros que nos habían tomado ni el material bérico. Este es lo más interesante porque aquí, en una de desesperación, se pone varias categorías de reservistas serán llamadas al Ejército Nacional. La situación en el Chaco a través de la correspondencia de los combatientes. O sea, el titular no dice en ningún lado que se había perdido en Campovía. Se trató de ocultar hasta lo último. Se está lavando como en dosis, ¿no? O sea, cómo explicar esa derrota tan profunda, tan lacerante a la ciudadanía. Cómo llegar a través de los medios de comunicación. Si no era solamente adormecer de a poco y dar como con una cucharita noticia por noticia y tratar de sacar algo de levante que llegó, como vamos a ver después. Muchas gracias, por favor. Esta es la... Ah, son llamadas al servicio de las armas los reservistas desde 1917. Y aquí está una leve esperanza en un mundo caótico y desastroso durante la batalla de Campovía. Rompió al cerco el coronel Peñaranda. Y muestran la foto de Peñaranda y su comando, ¿no? Y también llaman al servicio de las armas porque ya con Campovía prácticamente... Estaba diezmado el ejército boliviano y había... El ejército boliviano y había la necesidad imperiosa de crear un nuevo ejército con llamamientos a nuevos reservistas. Entonces, se da prioridad al llamamiento, pero ya había un hálito de esperanza, como podemos ver en un título intermedio. La siguiente, por favor. Ahí dice... Continúan saliendo nuestras tropas del sector cercado por el enemigo. Ya es un titular grande, ¿no? Y es lo máximo que se puede leer. Y se dice que el general Enrique Peñaranda fue designado general del jefe... En jefe del ejército en campaña. Entonces, Peñaranda pasa a ser el héroe de la ruptura del cerco en Campovía. No sé, es más, los recibieron como a un verdadero héroe. Fue promocionado y realmente salió como el máximo victorioso. Pero, en realidad, el cerco de Campovía ha sido un desastre para los bolivianos. Especialmente por, como Robert Broman nos dice, por culpa de los comandantes de las divisiones cercadas y también por Hans Kunt. Vamos. Nuestras tropas maniobraron con éxito y replegaronse sobre el ventajoso sector, no de Campovía. Es decir, que se trata de ver el repliegue como al estilo de Gébeles, ¿no? Como algo beneficioso. Pero, sin embargo, esta noticia ha creado, ha generado más bien, mucha esperanza en la ciudadanía boliviana. Donde el ejército estaba derrotado, la gente creía que se había perdido la guerra. Ya no había más esperanza. Habíamos perdido con un enemigo al que se consideró inferior. Pero que, en realidad, había tenido mucha cantidad de armamento. Era un ejército muy combativo y también mucho mejor organizado. El debate de que esto fue gracias al apoyo argentino. Seguramente, Argentina, seguramente va a ser tocado con otros expositores. No vamos a llegar a eso. Pero, sin embargo, esta ruptura del cerco de Campovía se informó como una victoria. Han salido los hombres de Peñarán con los del lanza y parte del murguía también. Entonces, era una esperanza. Había esperanza para Bolivia. Iban a llegar nuevos reservistas creando un nuevo ejército. Ese era lo grandilocuente de los titulares de la época. Pasamos, por favor. Cunde al desconcierto en las filas enemigas ante el empuje de Bolivia. Ese es el titular máximo de Cañar Estrongues. Nuestra máxima victoria en la guerra del Chaco. Cunde al desconcierto en las filas enemigas ante el empuje de Bolivia. Era después del desastre de Campovía. Al llegar a eso era puesto máximo. O sea, Bolivia no tenía una buena cantidad de prisioneros. No había tenido una victoria tan contundente como había sido la de Cañar Estrongues. Que podía haber sido mucho más grande. Hubo algunas fallas en la maniobra, pero se llegó a una victoria. Entonces, no se trató, sino que de los escuetos comunicados de guerra a los que estábamos acostumbrados los ciudadanos. O sea, de recibir una información tan niña, llegamos a estos titulares grandes. Prácticamente toda la página se llena de heroísmo boliviano. ¿Vamos? Este es uno de los comunicados de la Oficina de Informaciones del Ministerio. Dice, la victoria boliviana va tomando cada vez mayor proponción en Estrongues. El último comunicado dado no se informa sobre la captura de más prisioneros que se encontraron con valiosa documentación. Valiosa documentación, comunicados escuetos. Entonces, la gente ahora ya se arremolinaba las plazas, pero ya con esperanza. Y ya empezaban a preguntarse cuándo será que llegaban esos prisioneros paraguayes que en cantidad se rindieron. Por favor. Es otro comunicado también. Estos comunicados todavía son un poco más grandes. A los que nos estaban acostumbrados eran mucho más pequeños. Pero como se trataba de los comunicados de Cañada Estrongues, le pusieron más énfasis y más texto. Y sobre esto, los periodistas tenían que sacar información, teniendo en cuenta también la censura a la que estaban sometidos en la época. Una labor bastante difícil. Un poquito como que es de crear todo, ponerla más cuerpo, investigar a todo lado, pero también con la espalda de Damocles. No quiero decir algo más porque me van a clausurar el medio. Entonces, era una labor bastante difícil. La siguiente. Esta también ha sido muy, 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 muy fuerte el titular, ¿no? En beneficio de los bolivianos. Dos divisiones del ejército paraguayo han sido desechas en Cañada Estrongues. Igual, tenemos todos los subtítulos ahí relacionados a la victoria, a esta gran victoria del ejército boliviano. Pasamos, por favor. También la cantidad, cerca dos mil son los prisioneros paraguayos tomados a esta noche. Los veteranos de la guerra del Paraguay han sido vencidos por nuestros reclutas. Esa, esa alusión, no sé, los veteranos de la guerra del Paraguay. Una más podemos pasar. Creo que es en relación con esta. Bueno, las siguientes. Pero esta es interesante. Has repercutido en toda la república el triunfo de nuestras armas en el Chaco. No van a poder ver, porque están muy pequeños los otros títulos, pero se habla de Santa Cruz, de Cochabamba, de Sucre, de Potosí, de todas partes de Bolivia, donde la gente ha salido, pues, a festejar esta victoria después de tantas derrotas, tantos despliegues, tanta gente muerta, prisionera del lado boliviano. Y que haya llegado esta victoria ha sido una alegría nacional. Entonces, mandaron despachos de todas las partes, de todas las regiones de Bolivia. Y, por ejemplo, hubo fiesta en Santa Cruz, Gran Algarabía en Potosí. Ha sido una fiesta nacional. Entonces, no había, no, durante toda la guerra del Chaco, no se habían tenido titulares de esa magnitud. Sería una algarabía total. Para la siguiente. Los prisioneros paraguayos son 78 jefes y oficiales y 1,555 soldados. La cantidad, ¿no? O sea, Bolivia nunca había tenido esa cantidad de soldados, perdón, de prisioneros paraguayos. Y los trajeron hasta La Paz. Después, vamos a ver, los trajeron hasta La Paz. Una buena cantidad los trajeron. Y la gente, o sea, la sede de gobierno de La Paz era, pues, la referencia nacional, citadina en Bolivia, conjuntamente con Cochabondo, pero más La Paz. Y entonces, la gente paseña estaba, pues, ya esperando, ¿no? A conocer de cerca a los prisioneros de guerra. Vamos. Otra también. Cayeron prisioneros los comandantes paraguayos Ábalos, César Robb y otros, ¿no? De las primeras nóminas de prisioneros paraguayos caídse en Cañá de Strong. Y esa tenía la lista. Entonces, figuraban bastantes héroes y veteranos también de Paraguay y de muchos regimientos que estaban ensobervecidos por victorias, ¿no? Que paraguayos, pero en Cañá de Strong se los tomó como prisioneros. Vamos. Ya. Esto es lo que les comentaba. Entre los prisioneros capturados en Cañá de Strong, figuran héroes paraguayos. La prensa paraguaya no sabía cómo sofisticar el fracaso de Estigarribia. Era una lesión, o sea, querían hacer caer también a Estigarribia de una u otra forma. Dice, Estigarriba aliente el propósito de hacer desaparecer totalmente el pueblo guaraní. En esa época circulaba mucho el rumor que los paraguayos eran lanzados como hordas, ¿no? O sea, no lo digo yo, sino algunas investigaciones y que iban directamente a ser masacrados. Entonces, iban en grupos y morían y morían y morían y morían. Esa era la idea que se tenía en Bolivia. Entonces, por eso es que también se sacaban estos titulares, que no había respeto a la vida del soldado paraguay. ¿Vamos? Y esta es la cantidad, la primera cantidad que se saca. Y también está la imagen del coronel Ángel Rodríguez, que ha sido quien gestó esta victoria. 2.450 fusiles, 1.462.000 cartuchos, 10 ametralladoras pesadas y 125 ametralladoras livianas fueron recogidas. Esa es la cantidad, ¿no? Que es enorme por, se vea desde donde se vea. Para el lado boliviano ha sido la mayor victoria en la obtención de armamento, en la captura de, de, de prisioneros y también ha calado mucho en la moral paraguaya. ¿Vamos? Quiero hacer un punto aparte, porque obviamente ya había acabado la, la, la batalla de Caña de Stronger, pero los medios, yo comparando, o sea, no, no he llegado después de un punto de comparación a la historia boliviana de cómo se ha podido esperar a tantas personas, en este caso los paraguayos, para que, para recibirlos, entre comillas, recibirlos, en, 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 no solamente en La Paz, en toda, en toda Bolivia, ¿no? Pero tenían que llegar a La Paz, a la sede de gobierno, entonces, esperaban por días, entonces los titulares eran, mañana, bueno, antes, ahora es mañana en la tarde, pero era de, este, semanas anteriores, ¿no? Llegará tal día, ya están preparados, ya están llegando, entonces, cuando ya estuvieron en viacha, porque primero llegaron a viacha, se les dotó allá a los prisioneros de ropa adecuada para, para el altiplano, entonces, todavía les hicieron esperar, pero había, había un temor, tanto de, de, por el gobierno, como de, de muchas personas, y organizaciones particulares, de la, de la gente reaccione mal. Entonces, el titular dice, mañana en la tarde llegarán a esta ciudad los prisioneros paraguayos. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Y esta es una nota muy interesante, ¿por qué? Ante el temor de que la gente se desborde y trate mal a los paraguayos, o tal vez trate de ultimarlos, varios periodistas llegaron hasta viacha y entrevistaron a los soldados paraguayos y empezaron a, a calmar los ánimos en la población paseña con este tipo de, de, de información, de, de notas. Por ejemplo, dice, un minuto de sinceridad, redime a estos hombres de todo el mal que han podido realizar en el curso de la guerra. Entonces, los entrevistan a los paraguayos y ellos dicen, no, sí, en realidad, es poner solo, solo a la guerra, que somos hermanos, algo así, ¿no? O sea, también ellos ponen de su parte porque sabían que estaban llegando a la sede de gobierno y que la gente lo estaba esperando. Entonces, esto un poco baja los ánimos de la población paseña. Es una información bastante direccionada para que aquí no haya desmanes. Si hubiera habido desmanes, también el ejército hubiera tenido que actuar, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el peligro de quedar mal internacionalmente. Vamos a la siguiente. Una vez que llegaron los prisioneros, desfilaron por toda la, por varias calles de la sede de gobierno, el pueblo paseño se comportó muy bien y fruto de ello se sacaron titulares como este. Bolivia debe enorgullecerse de la cultura de su pueblo. La gente quedó absorta al verlos. Hay algunos relatos testimoniales con los que yo he podido, con personas con las que yo he podido conversar, que sí ha habido algunos amagues de algunas personas que han querido golpearlos, pero la mayor parte de la gente neutralizó a estas personas más agresivas, pero en su generalidad fue una entrada de los prisioneros paraguayos que empezó lo que es ahora el teleférico Ojo en la estación, antes lo que era la estación de trenes y bueno, desfiló por varias calles, llegó hasta la Plaza Murillo y de ahí los separaron para llegar a distintos puntos de la ciudad. Los separaron por, por ejemplo, los oficiales se fueron a lo que hoy es la Universidad Mayor de San Andrés, porque ahí era el colegio militar. Algunos se fueron a San Miraflores, otros al Colegio San Francisco, fueron distribuidos. Y algunos, no todos, fueron llevados a construir caminos a los yungas, pero fueron casos muy excepcionales. Pero esa es la llegada, o sea, cómo se cubrió la noticia y cómo se neutralizó mediante los medios la potencial ira que podían haber tenido los paseños hacia los prisioneros de guerra. Por favor. Para concluir, es un punto muy interesante. Lo de la radio. Vamos, por favor, cambiaremos la imagen. ¿Por qué estoy mostrando el metro de Buenos Aires? La radio en la época era todavía un elemento de lujo en los hogares bolivianos, era sinónimo de poder adquisitivo. Entonces, no todos tenían acceso a la radio, y obviamente para los jovencitos que están escuchando, no había tele, la televisión llegó, se hacían en 1979 y fue masiva hasta inicios del año 80. Solamente la gente, digamos, el pueblo podía acceder a los comunicados de prensa, algunos a periódicos, la mayoría a periódicos y muy pocos a la radio. Ahora, lo que pasa es que Bolivia en la época, pese a que ya tenía instaladas algunas, algunas radios, la influencia de la información que llegaba desde el Chaco era mayoritaria de la Argentina y la Argentina estaba aliada pues con Paraguay. Entonces, para los argentinos no había pues derrotas paraguayas y eso los replicaban no sólo en el Paraguay y Bolivia. la Argentina ha sido característicamente uno de los pioneros de la radiofonía mundial. La Argentina llegaba a todo lado y tenían periodistas de muchos nombres, tenían un mejor tratamiento de la noticia y demás. Entonces, esas noticias llegaban a Bolivia. mientras en Bolivia estamos con una censura de prensa muy drástica, la gente se informaba a través de radios argentinos y cuando iba pues a las plazas a tratar de buscar información no encontraba nada. Entonces, era peor. El rumor trascendía de un lado a otro y había grandiloquencia de ideas, había exageraciones, ¿no? Entonces, era un caos informativo para las personas que especialmente tenían algún pariente, un esposo, un hijo, un hermano, un amigo en la guerra de Chaco que era la mayoría. O sea, porque prácticamente todos los hombres que podían agarrar un arma estuvieron de una u otra manera al servicio de la patria en el Chaco. Y la Argentina no es la Argentina que conocemos hoy. La Argentina era una potencia mundial. Era un referente de progreso económico. Solamente como una muestra les estoy mostrando el metro de Buenos Aires que fue inaugurado en 1913. Mientras nosotros aquí ni siquiera teníamos avenidas buenas ni calles de menos. Soñar que fueran pavimentadas y demás. Tampoco, obviamente, en Paraguay, mucho menos en las capitales con Sucre, La Paz o Asunción. En Buenos Aires estaban dando este lujo para que vean el poder económico que tenía Buenos Aires y Argentina. Era un monstruo. Y es decir, ellos han manejado la información con un tratamiento mucho mejor elaborado, con mayor alcance. Entonces, para contrastar esto, en Bolivia se crea la Radio Limania en 1933 con una que se con onda corta y media que tenía también alcance internacional y han llegado a jugar un papel muy importante en el espectro mediático. Obviamente, había también otras radios, creo, si no me equivoco, era Radio Chiquisaca y Radio Nacional de Bolivia que fueron creadas en 1929. Pero, sin embargo, el papel protagónico en la radiofonía boliviana la tuvo Radio Radio Ilimania. Ahora, la radio, por ejemplo, cuando sucedían las grandes, las victorias paraguayas para los argentinos, lo difundían como grandes victorias paraguayas y no había victorias bolivianas. Entonces, esto, como ya dije, repercutía en la moral de la ciudadanía boliviana y obviamente ocasionaba lo contrario en el Paraguay. O sea, la gente con la información argentina, pues, se exaltaba, llegaba al éxtasis máximo que eran lo mejor, que no tenían desrotas, que estaban prácticamente haciendo cosas del ejército boliviano y va a una hipótesis que por ahí también es la causa de por qué hasta ahora los paraguayos no conocen o no quieren conocer que habían tenido desrotas en la que es lo del chat. Tal vez para otro estudio, vamos a ver eso. La cosa es que los medios de comunicación sí tuvieron un papel importante en la moral de ambos pueblos, tanto en el Paraguay y en Bolivia, Bolivia se manejó sola y Paraguay ayudada, ayudado en gran manera por la, por los medios de comunicación de la Argentina. Vamos, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, periódicos paraguayos, los titulares, Cayeron Boquerón y Tolero, ¿no? Victoria en Boquerón. Para nosotros ha sido una victoria física, pero para el Paraguay fue una, una victoria espectacular. Nunca, creo que hasta ahora no se sabe la cantidad de muertos que han tenido, pero sí, llegaron a hacer desimbombantes noticieros con Boquerón, fortalezas fortificadas, ¿no? con cemento, cazamata sin destructible, pero que el, que el soldado paraguayo prácticamente con machete nomás los había desibado, o sea, cosas así, ¿no? Que hasta, lastimosamente, hasta ahora se siguen manejando. ¿Cambiamos? Gracias. Ahora vamos a hablar de los periodistas en el frente de Bataño. Tenemos varios. Quiero mencionar a Walter Montenegro, Ernesto Baca Guzmán, Fernando Loa, Isabel Trán, Luis Mendizábal, Santa Cruz, Rafael Ulises, Pelaez y Eduardo Moscoso. De estos, los más destacables, tenemos a Fernando Loaiza, Beltrán, que era pariente de, de, bueno, después les voy a comentar, voy a hacer un, 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 una parte de ello, y Eduardo Moscoso, Eduardo Moscoso también. Eduardo Moscoso ha sido después, ha, ha escrito uno de los libros que es casi obligatorio en, en las carreras de comunicación de todo el país, historia del periodismo boliviano, del cual también he sacado bastantes pasajes, del cual hoy día les he dado a conocer. Es un libro hermoso y si tienen oportunidad de leerlo, que lo haga. Felipe Terán Quintanilla, tío abuelo del periodista Carlos Oria Galvaz, un periodista muy conocido aquí en la sede de gobierno, también en el ámbito nacional, docente universitario, fue mi docente, envió de este frente en su calidad de periodista de la patria de Oruro, descripciones de sus impresiones sobre el conflicto. Vamos. También el periodista orureño Luis Amiro Beltrán, que era pariente de, de, de Loaiza, falleció en la guerra dejando huérfano a Luis Amiro, quien años más tarde se consagrará internacionalmente dentro del campo de la comunicación. Luis Amiro Beltrán, hijo de, de Luis, Ramiro Beltrán, papá, eh, no es solamente conocido en la comunicación boliviana, sino, eh, conocido internacionalmente en las, eh, carreras, en las universidades, en la carrera de comunicación de todas las universidades del mundo, es lectura obligatoria tener, tenerlo este boliviano. Es un orgullo para nosotros y su padre había combatido en la, en la guerra del Chaco. Gerardo Irustá no ha podido confirmar, lo, lo, lo invista también a Luis Amiro Beltrán dentro de los posibles espías que ha tenido Bolivia en la guerra del Chaco. Periodista, probablemente, eh, espía, le dejó muy huérfano a Luis Amiro. En este libro también es muy recomendable también del que extraje muchos documentos es, eh, de, de Gerardo Irustá, espionaje y servicios secretos en Bolivia. De igual manera, destacó el periodista Guillermo Céspedes Rivera, quien fuera el primer corresponsal en la guerra del Chaco, publicando varios epígrafes, grandezas y miserias de Boquerón. Un alto aparte para sendir homenaje a los periodistas Castro, Quesada Palma y Agustín Sergio Galleguillos, quienes cayeron bajo armas paraguayas en el Chaco. Por favor. Para concluir, antes que todo, gracias a todos, quiero poner esto honor y gloria a todo el periodismo nacional de la generación del Chaco que trabajaron bajo condiciones inusuales y cuya función fue la de ser el puntal del amor al boliviano. Muchas gracias. 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 Arturo, queremos felicitarte por la excelente presentación que has tenido el día de hoy. Simplemente una pequeña corrección, el papá de Luis Ramiro Beltrán era Felipe Beltrán. Él era periodista del periódico La Patria. Luis Ramiro es el hijo, en realidad no tenía en el... Ah, perdón, sí. Es un error de copia. Sí, perfectamente. Y gracias por, hermano querido, por hacerme notar. Es un error al copiar el textito. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio en realidad. Mauricio, perdón, antes que vayamos. Quiero, como tú eres orureño, en mis profundas investigaciones que he hecho, Oruro se ha destacado bastante por tener periodistas de bastantes de nombre y no solamente nacional, sino internacional y que han ido a la guerra del Chaco. Por eso que Oruro ha sido en la época un bastión ideológica y profesional dentro del ámbito de comunicación muy grande y felicidades por ella que tu tierra quería mencionarlo. Gracias, Arturo. Sí, los has mencionado. Estaba Eduardo Campo Moscoso, Rafael Ulises Pelés, Luis Mendizábal Santa Cruz, periodistas del interior que han trabajado también en periódicos de Oruro como Castro Quezada Palma, que cayó en realidad en el frente y bueno, tantos otros, Y Felipe Beltrán. Vamos a dar inicio en realidad a los comentarios. Vamos a empezar con la página Aprendiendo. Tenemos a, bueno, te manda saludos, un saludo con la mano Sonia Castro, Carlos Alberto Sandoval. Después, Jorge Aliaga dice que está espectacular, Iván Rosso dice bien interesante, Rolfi Mendoza dice estamos atentos a sus comentarios, saludos desde el Paraguay. Ya en la página Historias de Bolivia tenemos varias interacciones, agradecemos mucho la verdad de todas las personas que se han ido conectando. Tenemos, por ejemplo, a Lenny Tellez, qué buenas imágenes y la información. René Rocha, es necesario conocer nuestra historia, gracias por las exposiciones. Johnny Vargas Terceros dice un saludo desde Cochabama para felicitar al expositor que nos brinda para entender la guerra del Chaco desde otra perspectiva y el agradecimiento a los organizadores por haber programado este excelente serie que nos enseña tanto de nuestra historia y nos permite olvidar un poco las dificultades actuales. Luego tenemos a Miguel Báez Preser, aquí nos hace un comentario y de repente va a ser bueno que lo aclares. Arturo dice en Boquerón no pelearon los Acacarayá, estaban en Anahua a kilómetros de Boquerón. Ya, sí, lo que pasa es que sacaron el titular así tal cual. O sea, yo no lo estoy diciendo, puede ser una cuestión que se está haciendo y muy buena la acotación de Miguel con la que alguna vez hemos podido intercambiar algunas opiniones en algún grupo. Sí, sí, es verdad, pero como te digo son, yo solamente estoy replicando lo que dijeron los medios en la época. Perfecto. Luego, luego tenemos Constantino Rojas Burgos dice, ¿cómo se hacía la cobertura periodística en la guerra del Chaco? Dependiendo, dependiendo. El problema es que los periodistas no solamente eran periodistas, se nota en esa función especial de periodismo. Muchos se fueron como soldados y aprovechando su trabajo en medios de comunicación, hacían la cobertura mientras combatían. Tenían muchas veces que mandar generalmente por telegrama las notas de prensa a los medios de comunicación y además que tenía que pasar rigurosamente por el Ministerio de Guesa para que sean censurados porque además que no podían mandar ni siquiera cartas porque hasta las cartas eran censuradas por el Ministerio de Guesa. Entonces, la labor fue muy difícil generalmente pero se lo decía por telegrama o también por conexiones telefónicas pero también era muy difícil pasar las censuras a las que estaban sometidos. Muy bien, Miguel Báez Pérez 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 Peñaranda no se escapó debía atropellar el cerco y no lo hizo mintió. Sí, hay varias corrientes sobre eso que Peñaranda ni siquiera estaba en el lugar en Campobía que nunca estuvo encerrado pero como nos dice Robert Brogman en su libro General de los Presidentes habrá que investigar sobre ello se quedó hasta ahí la historia pero Peñaranda fue el gran ganador porque así lo hicieron los medios la gente necesitaba de un ganador necesitaba ese momento de desesperación de un héroe y Peñaranda fue al que lo nombraron como tal. Alex Morales Ferrufino dice sugiero compartir las presentaciones para tener mayor amplitud de la difusión de los contenidos bueno en realidad los videos de las conferencias están compartiendo en las páginas que ya hemos hecho mención y esto nos está motivando incluso proyectando de repente hacer una compilación de artículos y trabajos en algún medio impreso eso ya lo veremos después pero gracias por la sugerencia Alex Israel Caberos Peña dice es cierto que se filtraba información a través de las radioemisoras argentinas lo que causaba incertidumbre en la población creo que es lo que tú comentaste adelante Arturo si es cierto es más como Gerardo nos cuenta hasta la censura de prensa hasta la creación del servicio de espionaje en Bolivia con Gastón Velasco donde ya se tuvo un cuerpo de espionaje se decía que hasta se sacaban titulares en medios de comunicación que contenían información secretas el Paraguay entonces también hubo algunos mensajes cifrados que se transmitían por mediante la radiofonía si lo hubo exactamente no se sabe eso es lo raro se sabe que hubo pero no se sabe como lastimosamente en el 64 cuando cayó el gobierno de Víctor Paz Estén Zoro la población especialmente la falange socialista destruyó toda la toda la información que se tenía sobre espionaje entonces hay muchas cosas que quedaron así pendientes o que prácticamente murieron con la destrucción de esos documentos y había bastantes documentos que precisamente estaban relacionados con lo que tú dices o por ejemplo con la operación Rosita Ponte que se sabe muy escuetamente con el sistema de inteligencia que llegó a sacar documentos desde la Argentina pero sí hubo mensajes cifrados luego Sergio Cristian Jiménez Zárate buenas noches cuánto hay de cierto que las publicaciones de carácter militar no tenían ninguna orientación y menos controlado por alguna autoridad porque la fragua que se publicaba en aquel tiempo en la paz en su afán de alzar a su caudillo donde llega al extremo inaudito de publicar el retrato del coronel Toro en toda una página de aquí que nuestro antiguo reglamento de servicio en campaña recomendaba que en lo posible se debió ocultar los nombres de los comandantes de las grandes unidades también el diario conjuntamente con algunos otros órganos del periodismo paseño comentando el desacierto de publicar el texto integró de un radiograma enviado por el general Lanza desde Ravelo hacia el presidente lo que constituye un error y fue una especie de entrega informática a los radiooperadores y criptógrafos paraguayos ya ya se habló de eso en anteriores exposiciones sin embargo quiero hacer una cosa la Argentina y Chile eran los que prácticamente dotaban no solamente de instrumentos sino de capacitación a los paraguayos con el sistema con sus sistemas de inteligencia Bolivia estaba en pañales estaba en pañales no había ni siquiera un buen servicio no es que no había ni siquiera un servicio no había un sistema de inteligencia en Bolivia fue creado por Gastón Velasco ese gran Patricio paseño que fue conocido en el ámbito político boliviano pero fue quien armó prácticamente el servicio secreto boliviano y que a la postre fue el que descubrió algunos elementos de infiltrados de espías del extranjero especialmente chilenos y argentinos como digo esa documentación murió el 64 ahora eso es lo que estabas refiriendo a la información que salió de Zabelo lo otro es que si hubo una orientación pero eso durante por los comunicados de prensa pero eso esa orientación fue dada en coordinación entre el gobierno y el comando boliviano ellos decidían que sale y que no sale o sea de que fuera bueno fuera malo pero si había una orientación excelente después Gunter Rebollo Soria que es también uno de los conferencistas que va a estar presente esta semana nos comenta y nos dice realmente es mucho material Fabricio Casorla mi hermano dice felicidades Arturo muy interesante conferencia a propósito del periodista que mencionó es Luis Humberto Beltrán padre Luis Ramiro Beltrán que ya lo habíamos aclarado al principio David Panoso Jaldín dice excelente trabajo Horacio Aguirre excelente conferencia un abrazo desde Santa Cruz Carlos Troncoso Camargo mis felicitaciones al disertante muchas gracias por soportar historia nacional Miguel Báez dice Arturo Arias muy buena presentación Israel Caberos dice Basoberri era periodista perdón Basoberri era periodista en realidad era una especie de cineasta de la época el problema de Basoberri ha sido que terminara la contienda prácticamente quería olvidarse de todo o sea nunca se inscribió con el Chaco nunca al Fedex Chaco nunca recibió salario o sea no le interesó la guerra del Chaco él sí tuvo bastantes producciones audiovisuales que yo sepa no tiene escritos pero sí producción audiovisual lo malo también de muchos productos audiovisuales de la guerra del Chaco es que han sido donados a particulares no hay instituciones entonces ha habido muchas personas que se han apropiado de los videos de Basoberri y también hay otras personas que hicieron producciones audiovisuales lastimosamente en el lado de Paraguay hay un sinfín de producciones pero en el lado boliviano son muy pocos ok Abel Canaza manda saludos Arturo agradecido por la exposición David Panoso también manda saludos a Henry Tapio Ulloa dice muy bueno excelente Johnny Quisver excelente felicidades después Ariel se va a estar citando una persona para que se conecte Aristides Rivas dice muy buenos comentarios muchas gracias desde Asunción del Paraguay un saludo a todos los amigos paraguayos que se van conectando a estas nuestras conferencias Freddy Eduardo gracias por la información felicidades por el trabajo homenaje a los héroes de la guerra del Chaco Eric Rieder Portillo Ramos dice ¿qué eran las radiococinas? mira las radiococinas no estoy muy muy enterado de lo que era exclusivamente en las radiococinas en la guerra del Chaco es más no encontré ninguna referencia pero posteriormente lo que podemos entender es radiococinas son informaciones domínicas en las que se transmite no cuestiones tácticas ni políticas sino información muy doméstica del acontecer de un de un grupo social o sea si es que ha habido una guerra del Chaco que yo no estoy enterado han sido más que todo ha debido ser mensajes que estaban elaborados para levantar la moral del soldado en el frente pero no relacionado con estrategias ni comunicados ni instrucciones de ningún motivo muy bien volviendo a la página aprendiendo al grupo perdón aprendiendo de la guerra del Chaco tenemos a Carlos Alberto Sandoval Andívar que dice gracias sería interesante incluir al negativo Tristán Maroff el problema de Tristán Maroff es que no sé si ponerlo en el ámbito periodístico o sea Gustavo Navarro cuyo pseudónimo era Tristán Maroff era uno de los miembros de la quinta columna que desde el exterior soliviantaba con escritos al levantamiento de 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 los campesinos de las plazas oprimidas en su típico estilo de izquierda entonces era una quinta columna porque ha habido muchos quinta columnistas que se salieron de de Bolivia pero que trataban de de hacer daño a la guerra y que la guerra estaba mal que la guerra no era entre Bolivia y Paraguay que que había otros intereses etcétera etcétera otro ejemplo por ejemplo es de los aguis de guinismo mientras un un hermano estaba qué sé ya luchando desde afuera para para promocionar esta quinta columna en contra de 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 los propios bolivianos el otro hermano murió como lanzallamista en Nanagua se ha habido gente que que ha hecho una quinta columna pero no precisamente se puede tomar desde el ámbito periodístico ok luego nuevamente Rolfi Mendoza nos manda un mensaje en el grupo aprendiendo de la guerra del Chaco dice desde Asunción le saluda al señor Arturo bastante objetivo desarrolló una exposición bastante documentada lógicamente las opiniones sobre algunos antecedentes históricos evidencian su nacionalidad pero felicidades gracias un saludo a Rolfi también con el que alguna vez he tenido la grata oportunidad de contactarme bien volviendo al grupo aprendiendo Carlos Mita dice no es un secreto que la Argentina y Chile estaban interesados en los recursos del petróleo que Bolivia tiene en el Chaco Tarijeno bueno este comentario lo vamos a mover a la a la conferencia especializada para poder aclarar el tema de las causas de la guerra que eso tiene que ver con un contexto político internacional no he encontrado otras otras intervenciones aquí está Oscar Córdoba que dice ¿qué nos puede comentar de los corresponsales de semana gráfica y de lo universal y en qué acciones de combate participaron? responder eso este con con Oski pues es muy diferente el especialista es él entonces seguramente en su exposición lo va lo va lo va a poner de forma muy acuciosa lastimosamente así tal cual no lo tengo he estudiado el tema de forma general él es un especialista en ello entonces seguramente debe tener inquietud lastimoso un saludo Oski bien luego en también Franklin Frank Amaru dice es una vergüenza que el ministro ay este es un tema político que tiene no tiene nada que ver con el tema no lo vamos a pasar por alto después a David Panoso Jaldín existían voluntarios chilenos pero el gobierno chileno apoyaba en el espionaje no es el tema pero dale Arturo sí el problema de hay una fuerte corriente especialmente en el Paraguay de que Bolivia ha sido apoyada por Chile o sea como gobierno no lo que pasa es que en la época había mucha inestabilidad social en Chile entonces muchos militares lo ves es muy resumido muchos militares paraguayos perdón chilenos se quedaron sin trabajo les dieron de baja entonces prácticamente estaban sin sustento y la gran oportunidad para ellos fue pues ensolarse en el en el ejército boliviano como voluntarios entonces se les pagó vinieron a Bolivia fueron como combatientes a la 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 ha habido mucha gente que ha sido después de ese nombre tanto positivo como negativo por ejemplo negativo tenemos al chileno gallán contador que después fue una figura negativa en la en la revolución de del del 52 pero así como tal el gobierno chileno no participó es más con los escritos de mis memorias con a tú me ayudas bueno hay escritos de que más bien Chile estaba soliviant estaba tratando de hacer una unión una triplice en contra de Bolivia en alianza entre Chile Argentina y Paraguay porque consideraban un peligro de potencia en la Bolivia entonces Bolivia no estaba lejos de enfrentarse en un conflicto político con las tres potencias y obviamente Chile ofrecía todos sus servicios de espionaje a favor del Paraguay entonces como gobierno estaban a favor de 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 Paraguay pero había mucha gente que se enroló en el ejército boliviano es más hay comentarios de que cuando llegaron los oficiales chilenos a a Bolivia la gente alguna gente empezó a vitorear que Bolivia y Chile fueran en un solo país obviamente por la euforia de la guerra bien ya creo que es la última en el grupo aprendiendo Líber Ismael Cortés Franco dice ¿existió pintores enviados como corresponsales de guerra? pintores no como tal uno uno de los de los clásicos por ejemplo es Cecilio Guzmán de Rojas que vino como soldado voluntario hizo muchos dibujos tenemos unos clásicos del por ejemplo cuando describe las enfermedades y muertos los rostros de la enfermedad de los soldados bolivianos él vino estaba ya como una figura ya refulgurante en el espectro internacional de las artes pero vino a Bolivia como soldado eso es más fue llevado al velo que es antes de retrinchar el velo una parte la más dura vino hizo varios dibujos conocimiento de más artistas no tengo ok en el en el grupo de historias de Bolivia Rafa Bertin dice buenas noches una consulta quería saber si hay alguna información más sobre periodismo literario ahora estoy pensando específicamente en Augusto Céspedes y el papel que juega sus libros crónicas heroicas salamanca y sangre de mestizo lo que pasa es que eso es post Guesa del Chaco el Choco Céspedes no fue como periodista la Guesa del Chaco después sí se se juntó con Carlos Montenero con Vítor Paz Estén Soro Walter Guevara si fundaron el movimiento nacionalista evolucionario ahí es donde fundaron la calle y emergió como periodista pero como tal en la Guesa del Chaco no destacó ok bueno creo que esas serían todas las intervenciones más bien agradecido a Arturo por la excelente exposición muy bien documentada muy bien relacionada y vamos a ceder la palabra tal vez a Juan Alberto que nos ha apoyado en la parte de la transmisión como también en el pasar las diapositivas y también un saludo muy especial a Diego Rojas que con la parte técnica nos apoya bastante Juan Alberto tienes la palabra gracias Mauricio bueno agradecer a Arturo realmente una excelente y brillante exposición muy bien documentada y las diapositivas muy buenas también bien solo queda invitar a los seguidores que han estado nos acompañan hasta ahora a la exposición del día de mañana que realmente va a estar imperdible y la va a dar nuestro amigo Rodrigo Rosa excelente muchas gracias a ustedes más bien por la invitación excelente voy a también ceder la palabra aquí a nuestro gran amigo Diego Rojas que está a cargo de la parte técnica que nos ha ayudado con esa transmisión en los diferentes grupos que ya hemos mencionado Diego tienes la palabra bueno por supuesto agradecer a Arturo por su disertación muy reveladora y bueno también quiero acotar algunos detalles a las preguntas que han hecho los espectadores por ejemplo con respecto a Luis Bassoberri él era fotógrafo de profesión y su figura es muy importante porque es uno de los primeros fotógrafos de guerra que hay a nivel mundial eso es algo muy importante de Luis Bassoberri y lo otro con respecto a las radiococinas en el libro Repete Jesús Lara nos va a entender que así les llamaban a las noticias de chisme al chismerillo a los rumores que se pasaron de boca en boca entre las tropas entre los soldados eso en cuanto a las preguntas y agradecer a los espectadores por habernos visto y los esperamos el día de mañana gracias dieguito realmente agradecido vamos a compartir en realidad también decir que este ciclo de conferencias que se llama reminiscencias de la guerra del chaco ha comenzado el día miércoles anterior y estamos haciendo un ciclo de todas las noches a partir de la noche en hora de Bolivia al cual las personas que están en el exterior se pueden conectar a través de nuestra hora el día de mañana vamos a tener la presentación de Rodrigo Rosa con el balance armamentístico al inicio de la guerra el día martes va a estar Álvaro Montoya con el chaco no tiene dueño el día miércoles una presentación interesante de Oscar Córdoba que se llama prisioneros paraguayos en Bolivia Gunter Rebollo el día jueves nos va a compartir lo que son héroes en kilómetro 7 el viernes realmente también otra presentación imperdible de Jorge Abastoflor que se va a referir a la cuarta fase de la guerra del chaco el sábado siguiente Horacio Villanueva va a estar con el diario de campaña inédito de Miguel Ocampo Brun el domingo una presentación imperdible a cargo de Robert Brockman que nos va a compartir entorno político boliviano y sus consecuencias en el resultado de la pérdida de Boquerón de 1932 el lunes 13 de abril va a estar Susi del Castillo con la conferencia Un ángel con rostro de mujer el jueves perdón el martes Oscar Azcárraga con preparativos para paraguayos en la preguerra el miércoles estará Diego Rojas con en qué batallas estuvo el héroe de la familia una metodología de rastreo para identificar a nuestros familiares que estuvieron en la guerra y el jueves estará Fabricio Cazorla con las medallas de la guerra del chaco los vamos a esperar en todo este ciclo de conferencias a través de las diferentes páginas como es historias de Bolivia historias de Oruro historia de Oruro la ruta de la medianoche donde vamos a poder compartir justamente mediante un enlace directo y también a través de nuestra página de nuestro grupo que se llama aprendiendo de la guerra del chaco agradecemos mucho los saludos las preguntas las interacciones el video ya va a estar disponible en los grupos antes mencionados también para la consulta correspondiente si mis colegas Diego y Juan tienen algo más que decir voy a de repente se dé la palabra a Arturo para la despedida correspondiente bueno si me siento honrado porque me han hecho la invitación reitero que sería muy pretencioso decir que soy historiador soy un investigador más pero me ha gustado aportar lo poco que sea en esta conferencia y más bien agradecido a todos ustedes todos ustedes amigos míos muy buenas personas grandes investigadores y bueno muchas gracias a todos por compartir estos conocimientos que les he ofrecido hoy muchas gracias Diego Juan si no hay nada más eso es todo nos esperamos mañana gracias a todos por su presencia perfecto bien agradecemos nuevamente a Arturo excelente presentación a los últimos que nos están saludando a Joel Meneses Lutino a Darío Rubén Condor y muchas gracias y bueno nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche con la presentación justamente de Rodrigo Rosa aquí a las 9 de la noche en las páginas anteriormente referidas muy buenas noches y recuerden quédense en casa y aprendamos un poco más de nuestra historia gracias